Del nombre de la Gomera. El nombre de la isla de la Gomera, para seguir el mismo orden de las conquistas también está sujeto a muchas conjeturas. Es constante que los historiadores de Juan de Bettencourt la llamaban así, y que el padre Abreu Galindo confiesa que, aunque había trabajado con harto deseo de saber el verdadero origen, preguntándolo a las personas ancianas del país, nunca adelantó sino creer haberse llamado Gomera desde tiempos y memoriales. Bien tenía comprendido Antonio de Viana este carácter de antigüedad, cuando se determinó a sostener que Gomer, nieto de Noé por hijo de Jafet, fue un príncipe soberano y que, habiendo poblado sus vasallos esta pequeña isla del océano, la honraron con su nombre. Siguió Núñez de la Peña esta opinión, pero empeñado en hacerla más magnífica y acostumbrado a traer reyes en persona a nuestras islas para poblarlas, nos transportó al mismo Gomer con un solo rasgo de pluma y le mandó que impusiese su nombre a la Gomera. Nebrija había echado por rumbo más juicioso, porque considerando que León africano numera entre los primeros pobladores del África a los gumeros o gomeritas que habitan en los montes de la Mauritania, no dudó inferir que alguna parte de estos pueblos transmigró a la Gomera, en donde se establecieron, comunicándole su nombre. Pensamiento es este que se ofreció en nuestros días a un excelente crítico español, quizás sin tomarle de nebrija. Y aunque Jorge Ornio había abrazado la misma conjetura, no por eso despreció del todo la etimología de Gomer, pues suponiendo que los gomeritas del África eran cananeos de origen, supone también que aquella voz era una dicción del idioma de Canaán, en nada distinta del nombre que tuvo el hijo de Jafet. Véanse aquí unos discursos ingeniosos que, cuando se examinan de espacio despacio, no parecen tan convincentes. ¿Qué pruebas tan justificativas nos dan estos autores del establecimiento de los gomeritas en aquella isla? ¿No podía llamarse Gomera, sin deber este nombre a una colonia imaginaria, y ser este un término propio de la lengua que hablaban los habitantes indígenas de las tierras atlánticas, antes que aconteciese la gran revolución de que hemos hecho memoria en el número 10 y siguientes? Por otra parte, es cierto que no nos restan ningunos testimonios de que la isla de la Gomera se llamase así antes de su primer descubrimiento por las naciones de Europa, y sabemos que éstas pusieron a cada una de las Canarias nombre especial según su gusto o su capricho, sin consultar con los naturales ni sujetarse a los nombres que ellos las daban. A la isla de Titre Roigatra llamaron Lanzarote, a la de Maxorata, Fuerteventura, a la de Benajoabe, Benajoare, La Palma, etc., no es verosímil que tuviesen diferente conducta con la de la Gomera. ¿Y quién asegurará que entre los españoles que estuvieron en esta isla antes de Juan de Bettencourt y Gadifer de la Salle no vendría algún Gómez que comunique su nombre al nuevo país? ¿Quién saldrá por fiador de que el mismo Gadifer, u otro francés de su equipaje, no la llamó Gomera por un efecto de su devoción a San Gómer? ¿Ni quién tendrá bastantes fundamentos para negar que, habiéndose reconocido que la tierra abundaba en almáciga, goma de lentiscos cuyos árboles, según refiere a Breugalindo, crecían en gran número y daban mucha copia de goma, se inclinarían los europeos a distinguirla con el apellido de Gomera? A la verdad, el legítimo origen de una etimología suele estar oculto y como envuelto en ciertas vagatelas de que no se hace caso, y se cree preciso buscarle en cosas de otro fondo más serio para que cuesten algún caudal de erudición. Del nombre de la isla de El Hierro. No es poco el que se ha malbaratado en la del nombre de la isla de El Hierro. Con motivo de las contestaciones suscitadas sobre la naturaleza del prodigioso árbol, que ha hecho tanto eco en el mundo, se han puesto las personas instruidas en la ocasión de tomar partido, profiriendo su dictamen en el asunto con más o menos felicidad, pero me atrevo a afirmar que todavía no hay nada decidido. Es ocioso alegar la opinión de don Juan Núñez de la Peña conociéndose su manía. Precisamente a falta de un hijo o nieto de Noé era consiguiente llamar a la corona de aquella isla algún biznieto, y ¿quién admitiría la investidura con menos repugnancia que un hijo de Gómer, teniendo la ventaja de no apartarse de los estados de su padre sino seis leguas cortas? Este principito, pues, que se llamaba Hierro, dio a la isla su nombre, el que habiéndose corrompido con el transcurso de los años, se transmutó en la voz Hierro con que al presente es conocida. Con sobrada razón se burlaron dos de los más famosos críticos de nuestra España, de aquel escritor que había tenido la ligereza de citar en una disputa literaria este pasaje de Juan Núñez. Es fingido, decía el padre maestro Sarmiento, que hubiese hijo de Gómer llamado Hero, o que su hijo, aunque anónimo, pusiese nombre de Hero a la isla de El Hierro. Es desatino retroceder tanto con la alusión, cuando la ficción pudiera parar en Hero, querida de Leandro, o en alguno de los Herodes. León africano pone entre los ascendientes de los africanos a los gúmeros y a oaros. A poca alteración pudiera la fantasía acomodar estos para pobladores de la isla de El Hierro y aquellos para la gomera. Pero no ocultemos la verdad. El mismo Núñez de la peña no fió demasiado de aquella etimología, y como que la abandonó para adherir a la de Antonio de Viana, quien había escrito que la voz Hero significaba fuente en el idioma bárbaro del país, y que se llamó así la isla en alusión al árbol que le distilaba el agua para su uso. Yo no disputaré ahora si Hero significaba fuente, pues Viana dice que, así llaman todavía sus habitantes las pozas, charcas o eres en que, deteniendo el agua de los barrancos por medio de la arena, hacen fuentes artificiales. Y en verdad que a cualquiera parecerá esta etimología más defensable que la de Mandeslo, citado por Thomas Cornelio cuando afirma haber tomado la isla aquel nombre de la misma dureza y sequedad de su suelo, muy comparable al hierro, o la de aquellos que, según refiere a Breu Galindo, pensaron que, como observasen los naturales que el hierro era un metal fuerte, impusieron a su patria este nombre, por ser en su estimación la más fuerte del mundo. Los herreños no habían conocido otro hierro que el de sus prisiones. Es feliz la conjetura que el mismo padre maestro Sarmiento aventuró sobre la etimología de que se trata. Hemos visto que una de las afortunadas, según testimonio de Plinio, se llamaba Junonia Mayor, y otra Junonia Menor, tal vez por haber sido consagradas a la diosa Juno. Llegó después a copiar esta noticia Claudio Ptolomeo, y como hacía en griego su traducción, no las llamó sino Eras Nesos, Cheras Nesos esto es, las islas de Juno, porque esta diosa se decía en el griego Hera, y en el dialecto jónico Hier. Sabemos que la geografía de este autor era casi la única que manejaban los árabes occidentales, y consiguientemente los españoles al principio de este milenario. Así nada era más regular que el que llamasen a una de las Canarias la isla de Hera o de Hierou, y que con el transcurso del tiempo obrase en esta voz el genio de la lengua castellana, convirtiéndola en Ie, como ha sucedido con otras dicciones griegas y latinas, pues Centum la convirtió en Ciento, Tento en Tiento, Terra en Tierra. ¿No sería también fácil convertir Hierou en Hierro? Del mismo modo, nuestro idioma permite por lo común que en medio de dicción se duplique la R, y así hallamos que Ario, Saraceno, Paroco, han parado en Ario, Saraceno, Párroco, etc. ¿No podía la voz Hierro pasar a pronunciarse Hierro? Los conquistadores, creyendo buenamente que aludía al Hierro Metal, la aplicaron a la isla de nuestra cuestión, tal vez sin ser ella la misma que Ptolomeo llamó Eras y Plinio, Junonia. Como quiera que sea, yo no seguiré nunca sino las conjeturas más simples. Tengo por cierto que el nombre de la isla del Hierro se originó del Hierro Metal. Los descubridores franceses la llamaron la isla de Fer, y la llaman así todavía. El territorio abunda en tanta materia ferruginosa que Messier Frendemberg, un hábil alemán que fue hecho prisionero en la última guerra contra la Gran Bretaña, decía, sentía mucho no hallarse con algunos navíos para cargarlos de hierro y hacer su fortuna en Europa. Concluyamos, pues, que los primeros pobladores de aquella isla, habiendo reconocido las prodigiosas masas de herrumbre crudo que encerraba, la dieron el nombre de Hierro, y que no solo se abandonó este género de riqueza por la desidia de sus señores territoriales, sino que se olvidó enteramente. Del nombre de la isla de la Palma. Se esperaría que en el examen de la etimología de la isla de la Palma sacaríamos la imaginación asenda más llana y menos fastidiosa, por ser este un nombre moderno, castellano y en donde la pedantería no hallaría en qué hacer mucha presa, pero no es así. Con grande instancia, dice Abreu Galindo, he procurado saber la causa de este nombre, pues la significación de Palma es muy contraria a la de los naturales gentiles, mas no he podido descubrir rastro. Reservábase quizá este descubrimiento para Viana y Núñez de la Peña. Estos escritores habían oído decir que en el reinado de Abis o Abides, rey de España, sobrevino una sequedad de 26 años tan espantosa, que un considerable número de españoles abandonaron el país para salvar las vidas, y esta noticia, tal cual es, fue suficiente para que aseguraesen, como si la hubiesen sorprendido en el lance, que alguna partida de aquellos transfugos se dirigió a la Palma y que le pusieron este nombre, evidentemente español, porque en la frescura de sus tierras del tiempo se juzgaron victoriosos. Sobre esta etimología, cuyo fundamento tiene tantos visos de patraña, no haremos sino una reflexión, y es que cualquiera que convenció a nuestros autores que la voz Palma era ya una de las del diccionario del tiempo del fabuloso Abides, los engañó. Es para mí harto más verosímil que este epíteto empezó a ser característico de la isla pocos años antes que se conquistase. De manera que, si valiesen conjeturas sin pruebas, se habría de decir que, cuando a mediados del siglo XIV se empleaban los mallorquines en el reconocimiento de las Canarias, habiendo surgido en la de la Palma, la dieron este nombre, el mismo que tiene la ciudad capital de Mallorca. Es verdad que algunos se han persuadido a que la abundancia de palmas fue quizá el motivo cierto y natural, pero, además de que aquella isla no es la más fecunda en esta especie de árboles, vemos que no la apellidaron la isla de las Palmas como parecía más conforme. Tampoco saldré por fiador de la etimología que apunta don Cristóbal Pérez del Cristo en sus excelencias de las Canarias. Es cierto que Plinio, en el capítulo donde trata de las afortunadas, hace memoria de la isla planaria, citando la noticia que da Estacio Ceboso. De suerte que Solino, Lucio Marineo y otros no dudaron ponerla entre ellas. Del mismo Plinio consta que en el mar Tirreno, a poca distancia de Córcega, se llamó en otro tiempo planaria la isla que hoy se llama Palmaria. Fundamento bastante, dice nuestro autor, para que creamos que la isla planaria del océano conmutó también su nombre en el de la Palma o Palmaria. Esta alteración no es sin ejemplo, pero sería de desear que la isla de la Palma fuese menos elevada y montuosa para que hubiese podido adquirir el epíteto de planaria en algún tiempo, si no es que se le acomodó a causa de la figura que presenta, mirada en perspectiva a algunas leguas al mar entre las puntas de norte y sur. En efecto, el agregado de sus rocas forma hacia ambos extremos unas enormes cumbres que, humillándose sensiblemente al medio, ofrecen la idea de un valle plano y espacioso. Mas en conjeturas de esta línea debe ser lícito volver la imaginación a todas partes y no despreciar circunstancia que pueda servirnos de luz. La configuración de la Tierra, observada a cierta distancia y de cierto punto de vista, no sólo merece el epíteto de planaria, sino el de palmaria. Porque, si se atiende a su perspectiva, se hallará ser muy semejante a la copa de una gran palma, poblada de gajos erizados y espesos, cuya curvatura, formando a los extremos dos cumbres eminentes, deja abatido el centro, desde donde se vuelve a levantar tal cual pequeña colina a modo de renuevo. El que considerare que los primeros descubridores y marineros están acostumbrados a este género de comparaciones fantásticas, no despreciará la ocurrencia. La nueva impresión que les hace una Tierra hasta entonces incógnita, la distancia a que se les presenta, los vapores derramados por la atmósfera que modifican la perspectiva y, sobre todo, el no divertir la vista a otros objetos despierta en sus cerebros la idea de comparación, de manera que no hablan de ella ni la demarcan sino con el nombre que les sugirió, desde luego, la preocupación o la apariencia. No hay costa en nuestro globo que no ofrezca bastantes pruebas de esta verdad, ni es necesario más que leer con atención cualquier autor de viajes. Y si a los primeros descubridores de la palma pudo representárseles naturalmente esta isla de hechura de una palma, sería creer una cosa sin ejemplo persuadirnos a que la demarcaron y después hablaron de ella con este nombre? Del nombre de Tenerife. Una prueba de que los viajeros imponen el nombre a muchas de las tierras que descubren, movidos solamente de la ilusión, es el epíteto de isla del infierno con que Tenerife fue conocida en todo el mundo antes de su conquista. Los franceses de Bettencourt el Grande la llamaban así, a ejemplo de las demás naciones. ¿Y qué otro origen podía haber tenido este nombre sino la fantasía de los aventureros que, penetrando nuestros mares a mitad del siglo XIV, observaron que aquella era una isla extremamente combatida de las irrupciones de fuegos subterráneos? ¿Es verosímil que ardiese a la sazón parte de ella, de que tenemos monumentos irrefragables, y que esta fuese la época en que el pico de Teide vomitase algún horrible torrente de llamas, las que así como dieron motivo a los guanches para que le llamasen Echeide, que equivalía a infierno, le darían también a los europeos para que llamasen Isla del Infierno a la Nibaria? Era regular que este epíteto odioso, que sonaba tan mal a los oídos delicados, no se conservase por largo tiempo. Así hallamos que los conquistadores le olvidaron bien presto y que tomaron el de Tenerife, voz más sonora y de cuya significación y origen quizá estaban más enterados que nosotros. Nuestros historiadores se han convenido en que este nombre se debe a los antiguos habitantes, de la isla de la Palma, pero en alguna cosa parece que estuvieron discordes. Viana dice que la misma nación que pobló la isla de la Palma, pobló la de Tenerife, y que le dio este nombre, compuesto de Teneride y F.E., dos dicciones de las cuales la primera significaba nieve y la segunda monte alto, todo en alusión al pico de Teide. Abreu Galindo afirma que, cuando los palmeses alcanzaban a ver desde su tierra el pico, le solían llamar Tenerife, esto es, Monte Blanco. Núñez de la Peña lee Monte Nevado. Quizás será esta la verdadera etimología, pero no respondo del ascenso de cuantos quieren ver algunas pruebas de lo que se establece. Si los canarios, los gomeros, los serreños y demás habitantes de las siete islas, también tendrían naturalmente algunas voces peculiares para designar el Monte Nevado, que en los días serenos se les presentaba a la vista, porque se prefirió un término del lenguaje palmes, habiendo sido ésta la última isla que se conquistó antes de Tenerife. Fuera de que yo jalo en nuestros escritores un descuido muy considerable, pues tratando del imperio universal que tuvieron los primitivos reyes de Tenerife, antes que sobreviniese aquella insigne revolución que dividió en nueve reinos el estado, sientan como tradición inconcusa que el último príncipe se llamó Tinerfe el Grande. ¿Qué etimología más propia del título de Tenerife? Por otra parte, los mismos anticuarios afirman que, el nombre de guanches con que los españoles distinguieron los naturales de esta isla, no era otro que esta voz guanchinerfe, sincopada y de que usaban ellos para declarar el país de donde eran oriundos. De suerte que los isleños llamando a un hombre guan y a la isla chinerfe o tinerfe quieran decir hombre de Tenerife. Vease aquí cómo esta adicción bárbara pudo transformarse en Tenerife cuando la pronunciaron los europeos. De los nombres especiales que les dio Plinio. A presencia de este laberinto en que se ha de empeñar sin mucha gloria un etimologista de los nombres actuales de nuestras islas, nadie se escandalizará de que los más sinceros indagadores de sus antigüedades confiesen que, pretender señalar el nombre decidido con que cada una de ellas fue conocida en el tiempo de Plinio y de Ptolomeo, es aventurarse a errarlo todo. En efecto, ni los mismos antiguos entre sí, ni los modernos con los antiguos han podido ponerse de acuerdo sobre este punto. Plinio, que había tomado del rey de Mauritania los seis nombres de las afortunadas y de quien los tomaron los otros escritores antiguos, las llama en su relación ya citada hombreos Junonia mayor, Junonia menor, Capraria, Nibaria, Canaria.